Tu hermosura blanca, de donde vienes tu, que miras más allá de mis ojos, eres la luna de mi noche, y la luna misma envidia tu hermosura, eres tan bella como una flor y tan importante como una reina, es este escritor un descarado atrevido, querer quizás enamorarte, y perdona si parece un delito, pero es que llevo años buscándote, quizás esté perdiendo el sentido, quizás sueñe con tu sonrisa, quizás transforme mis solitarias noches en una velada con tu compañía, quizás solo escriba para mí, quizás no entiendas mis letras, sin embargo, es gracias a ti, que aún sigo siendo poeta, y te miraré desde lejos, disimulando mi amor, porque si por alguna razón me acerco, mucho me temo que me temblara la voz, soñaré esta noche contigo, serás mi primer pensamiento en la mañana, y te aseguro que mi propósito es que siempre te sientas amada, con todo y tu hermosura blanca.